Cambio de casita Vuelvo a mi casa Hola, le digo, hola, hola Zapateo y zarandeo, vamos chaco Echa Cambio de casita Zapateo Echa Hola, y un abrazo grande Un abrazo grande Echa Mi casita Hola, le digo, hola Zapateo Vamos chaco Echa Cambio de casita A nuestros padres A nuestros hermanos Pasa por la puertita Ahora Echa Segunda Segunda Seguí guitarra Seguí como yo Llorando Compañera Hasta el amor Que seguí mi alma Consolando No hay consuelo Ya lo sé Para qué quiero Buscarlo Tan desecha Tengo el alma Que lo quisiera Lograrlo Como una quejerrante En la campiña Fue flotando El eco bajo De mi canto Recordando Aquí el amor Pero a pesar Tiempo Transcurrido Mercedida Leyenda Que palpite Mi notáltica Canción Ceci Palpite Número 1 La tocó Los pagos Ahí va a probarlo Está ayudando Este Iván ¿Vale con la ayudita De la mano? Sí Bueno Ahí está Absoluto Así va Vamos a probar La una Vamos a probar Las dos Y creo que se prendió Se prendió Y nosotras Gracias No, no Se puso en marcha El auto Víctor De Filippi Número 5 En el orden Por favor Víctor De Filippi Vícero Cerito Víctor Váñez Saludos 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 Chicos Chicos Buenas fotos Felicitaciones Ha dado un anuncio Importante Que podría donar El premio Exacto Exacto Con esa idea Yo fui al sorteo Vamos a ver Si podemos Quedar bien Con la escuela Con el hospital O algún Vamos a ver No más se ha apurado La Familia Exacto Exacto Sí ¿Tení efecto Ganabas el auto? Por Dios Que sí Pregúntale a mi señora ¿Eh? ¿Lleno muchos cupones? ¿Eh? ¿Lleno muchos cupones? No 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 Si me sacaron uno De carambola Felicitaciones A ver la señora Vamos con la señora Señora ¿Listo? ¿Qué te dije? ¿Contenta con el auto? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Sí Bien ¿Lo habían hablado en casa? ¿El hecho de lo mejor donar? No No Es algo que dice él No se sabe todavía No Bueno Y vamos a ayudar a los nietos Les hacía falta Les hacía falta El auto A dos jubilados A dos jubilados Algo le hace falta ¿Cuántos cupones lograron llenar? Dos Dos cupones Y uno salió finalista Y uno salió finalista Muchas gracias Sentiste A dos jubilados Jueces D